Muy buenas a todos, yo soy Tony Este es el carro de Ana que se lo he robado Y ahora entenderéis por qué se lo he robado Y por este motivo es por el que le he robado el coche a Ana Por ese y porque tengo el embrague roto Bueno, para empezar hay que sacar el volante Y los plásticos de aquel volante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siguiente que tenemos que quitar Lo siguiente que tenemos que quitar es lo que sujeta el marcador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que sacar el anillo del airbag Hay que tener bastante cuidado con él Se rompe bastante fácil Voy a tener que sacar lo de los intermitentes Porque me molesta una piecita para sacar el anillo Así que lo soltamos un poco Y ya podemos sacar el anillo Espero que podamos sacarlo Vale, una vez tenemos desconectada la ficha del anillo del airbag Ya debemos poder sacarlo bastante fácil Ya tenemos el anillo fuera Lo siguiente que vamos a sacar Lo siguiente que vamos a quitar es lo de las manivelas estas Bueno, yo es la primera vez que lo estoy haciendo Nunca había quitado el salpicadero del saxo Pero bueno, espero que salga bien Hay que desenchufar los conectores Aquí los veis ya desenchufados Y en el otro lado lo mismo Ya tenemos la pieza fuera Le voy a colocar el anillo dentro Y ahora quitamos los dos tornillos de abajo Del plástico del marcador Y ya podremos quitarlo Lo siguiente es quitar el marcador Lo siguiente es quitar el marcador Muy bien, desenchufamos los cables Ahora hay que quitar la consola central No sé si desde ahí lo vais a poder ver Sacamos también el cenicero Y quitamos los dos tornillitos, uno de cada lado Y otro más que hay aquí debajo Aquí, no sé si lo podréis llegar a ver Y dos tornillitos más Uno aquí Y otro aquí Hay que quitar los... Lo del aire y todo Y lo de los ventiladores y la temperatura y tal Los dos cacharritos estirando salen Y aquí pues ya quitamos Los enchufes de todo Vale, y la consola central ya la tenemos también Quitamos la botonera La tapa de los fusibles Tenemos que quitar dos tornillos de Torx también Que están aquí al fondo Vamos a ver También hay que sacar Donde están los botones de los elevalunas Tiene un tornillo detrás de la palanca de cambio Hay que desconectar los elevalunas Uno por aquí Otro por aquí Y ya tenemos fuera esto Hay que quitar varios tornillos Uno de ellos está aquí Metido dentro Es llave de 10 También hay que sacar tres tornillos más Uno que está aquí Otro que está aquí Y otro que está debajo de esto Son tres tornillos de métrica 6 de llave de 10 Una vez hemos quitado ya los tres tornillos de debajo del capó Hay que quitar este de aquí en medio Hay que quitar también Uno que hay aquí debajo De llave de 10 Y otro de 13 Que hay aquí hacia el lado No sé si desde ahí se verá Otro de 13 que va así Aquí debajo Otro de 14 Y lo mismo en aquel lado Hostia 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 También tenemos que quitar Uno de aquí debajo Que va de abajo hacia arriba Es de Torx también Hay que quitar también Dos tornillos de métrica 8 Llave de 13 De debajo del volante Y lo mismo en aquel Y lo mismo en aquel Y lo mismo en aquel Hay que desconectar todos los enchufes Hay que desconectar todos los enchufes Hay que desconectar todas las clavijas que vayan al salpicadero Y meter todos los cables por dentro porque si no costará mucho Hay que desconectar todas las clavijas que vayan al salpicadero Hay que soltar la conexión del airbag que está aquí en el lateral Una vez ya tenemos todo, revisamos que no nos quede ningún cable conectado Y ya tenemos el salpicadero fuera, por fin Me he dado cuenta que habían dos tornillos que no era necesario quitarlos Uno era este de aquí Y el otro ese que sujeta la caja de fusibles Pero bueno, estoy contento con el resultado He podido quitarla en menos del tiempo esperado Y nada, este es el resultado Bueno Peña, hasta aquí el vídeo de hoy El salpicadero lo he quitado por varios motivos Pero bueno, ya lo veréis en los próximos vídeos el motivo Bueno, quería darle las gracias también a Ana Por haberme dejado su carro para poder venir a trabajar en el mío Y a Pancho, que no sé dónde está Ahí, quería darle también las gracias a Pancho por su compañía Vale, corre También quería dar las gracias a todos los nuevos suscriptores que están llegando La verdad que están llegando bastantes y quería daros las gracias Muchas gracias a todos Quería deciros también que toda la gente que ve mis vídeos Y no está suscrita, que se suscriba Que tiene un botoncito por ahí debajo Muy bonito, que pone suscribirse de color rojo Y cuando le das, se pone gris Y entonces ya está suscrito Es fácil, ¿eh? Muchas gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias.